El Ministerio Público ya sabía, porque ellos fueron los que llevaron una hoja con cateo. Nosotros no somos ni ladrones ni ladrones. ¿Por qué se manifestaban ustedes? Por la problemática del país, amigos. Todos ya la conocemos. ¿Verdad? Y eso es todo. ¿Ustedes siempre se manifestaban? Siempre, como lo hacíamos siempre. Miércoles y sábado. Se supone que cuando nosotros llegamos al hospital, estaba el que el murmullo de gente. No habían quebrado nada, no habían dicho nada. El problema fue un señor que yo no sé qué, grabó una foto y las mandó ahí al Choluteca. Cuando nosotros veníamos en la ambulancia y al ver que mi hermano estaba muerto, pues contrarrestaron contra los que ya eran enfrente. Indignado, pues. ¿Cómo cree que estoy yo? ¿Sí, mi hermano? ¿Estoy alegre o no va? ¿Con dolor? Bueno. Imagínense los demás. Imagínense los demás. ¿Esto significa que vienen más protestas, amigo? Bien. Esto no para aquí, veo. Esto no para aquí.